Hola majas, bienvenidas otro día más aquí a mi canal Marquillate con Mar y hoy no voy a hacer ningún tipo de maquillaje hoy simplemente vengo a enseñaros unas compritas que tengo ya acumuladas de hace algún tiempo y que bueno, no quiero usarlas sin antes haberos las enseñado espero que el vídeo no se haga excesivamente largo como es habitual en mi porque bueno, son poquitas cosas y además súper súper baratas os cuento, os he dicho en infinidad de veces que en mi ciudad no hay ni primor ni primar bueno, tenemos dos drunis y poco más y bueno, aproveché este tiempo de atrás, hace una semana, diez días, no sé, bueno cuando fui a un centro comercial que hay en Valladolid en el que hay primor y hay primar y aproveché a comprar unas cositas que tenía muchas ganas y bueno, pues aquí vengo con esta bolsita que tengo hay una mezcla de productos de Druni, Primor, Primar, Kiko bueno, yo os lo voy enseñando y lo vamos viendo lo primero de todo os voy a enseñar esto que tengo aquí encima que como es habitual en mi cada vez que voy a primar o primar como lo queramos llamar suelo comprar estos discos desmaquillantes que son así muy gorditos, que me gustan un montón en Mercadona tenemos unos muy parecidos que bueno, valen dos euros y siempre que voy, ¿qué compro? pues esto ¿y qué otra cosa compro? pues esto también toallitas desmaquillantes que yo normalmente no utilizo para desmaquillarme la cara pero bueno, pues a lo mejor cuando me cae por aquí un poquito de residuo de haberme maquillado el ojo, me lo limpies un poquito cuando hago algún swatch, bueno, pues para cositas así estas toallitas desmaquillantes no tienen precio, me las debieron de regalar no sé lo que costaron, sinceramente os lo digo tenía los tickets de todo lo que había comprado pero no sé qué he hecho con ellos me podéis creer, los he perdido y los tenía todos guardaditos porque yo dije, venga, voy a decir precios por una vez bueno, esto me costó, lo estoy viendo aquí un euro con cincuenta los dos paquetitos, ¿vale? y bueno, en primar suelen tener el precio puesto los productos yo voy a ir enseñando según van saliendo según van saliendo porque tengo aquí un pupurrí de cosas y no sé y no sé, bueno por lo primero que sale va a ser esta base de maquillaje yo juraría que esta base de maquillaje juraría, no lo digo al cien por cien pero juraría que la recomiendo mucho Ratulina ya sabéis que yo sigo a esta chica que me encanta, que le hago mucho caso en todo lo que dice y juraría que era esta base una que ella recomendaba también el corrector pero el corrector lo probé y era anaranja o no lo siguiente anaranja ahora como colacao no lo había más claro y yo creo que en esta base tampoco va a ser mi tono ya la pondremos a prueba porque la veo un poco naranjita me costó siete euros que no me parece cara pero tampoco es excesivamente barata para ser de primar pero bueno la quise comprar porque ya os digo que nunca la había visto en el primar de Valladolid y bueno vamos a ver si siguen saliendo cosas o las voy a intentar buscar cosas de primar para no preparar aquí mucho lío mezclando pero yo creo que va a ser que no bueno, sí, mirad este labial también lo cogí en primar me encanta uno me costó un euro cincuenta y el otro dos euros no sé exactamente cuál fue el de uno cincuenta y el de dos euros es muy bonito aunque este no es mate me equivoqué lo quise coger mate pero bueno no me arrepiento para nada porque tiene un color súper bonito mirad yo creo que deja es como muy jugosito como que bueno pues es el típico color que yo creo que nos va bien a todas es rosa pero no es un rosa chillón creo que los labios va a quedar precioso bueno a mí me gustó creo que este era uno cincuenta es que no creo que sí y que el mate era dos euros y a ver si lo encuentro que ando por aquí buscándolo mirad aquí apareció el mate es este los tonos no os los digo porque es que no los veo por ningún lado pero también me pareció muy muy bonito es más o menos del mismo estilo a este que os he enseñado estoy haciendo aquí un swatch mirad el de arriba es el mate y el de abajo el satinadito el de que tiene brillito son muy muy parecidos y bueno son los colores que a mí me encantan pues uno fueron dos euros con cincuenta y el otro fueron perdón uno fue dos euros dos euros y el otro fue un euro cincuenta me voy a limpiar con estas toallitas que tengo ya aquí abiertas que también son de de primar de otra vez que fui y bueno lo voy a quitar de aquí porque os tendré que enseñar varias os tendré que enseñar varias cositas hacer varios swatch de todo lo que he comprado deciros que todo es muy barato vale bueno pues mirad me compré por fin que tenía muchísimas muchísimas ganas de comprar este este bronceador el famosísimo Honolulu de W7 también me costó súper barato como tres euros una cosita así ya os digo que ha desaparecido el tique con lo cual no os puedo decir el precio este bronceador que se abre un poquito mal pretende imitar a uno de gama alta que ahora no recuerdo cuál es y que bueno que no que todo el mundo lo tiene que todo el mundo lo tiene menos yo y claro no voy a ser yo menos también lo tengo que tener trae esta esta este pincelito para aplicarlo que no sé si yo lo aplicaré con él aunque sí que es suavecito y bueno pues es dicen que pigmenta muchísimo 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 no lo he estrenado ni siquiera lo he estado le he estado quitando a varias de las cosas los celos que tenía porque según lo compré ahí se quedó mirad dicen que es muy bonito que bueno a mí aquí me parece un poco anaranjado aunque dicen que queda precioso no lo sé pero bueno ya lo tengo el Honolulu de W7 que es el clon de uno de gama alta no me digáis de cuál es este de aquí vale bueno pues en Primar bueno ha salido otra cosa que compré en en Primar el Honolulu este es de Primor pero bueno ha salido este Rimmel esta máscara de pestañas de Primar que esta me costó 3 euros con 50 no tienen la que tanto recomienda Ratulina la que os he dicho varias veces pero bueno me pareció que no tenía mala pinta es esta que se llama False Lash Queen y bueno pues ya la pondré a prueba no es waterproof y bueno el el pincelito es de los normales de toda la vida de Dios no es ni de reloj de arena ni de los de cucharita es de pelitos los tiene más gorditos como en el medio más finitos en la punta y bueno pues ya lo probaré este fueron 3 euros con 50 también de de Primar vale viene en este envase así muy 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 correcto y bueno pues yo creo que en Primar compré solamente esas cosas espero no haber comprado algo más y que luego salga por aquí a ver os cuento vamos a seguir con Primor vale no sé si todas habréis visto yo me imagino que sí hasta la saciedad hasta la sopa en todos los lados que llevan muchas chicas muchas youtubers enseñándonos productos de la marca Val que los ha antes Primor por lo visto por lo visto no los trabajaba y ahora por lo visto si los vende antes y que ha hecho como una oferta de lanzamiento así como para meternos el caramelo en la boca nos los ha puesto muy muy baratitos para que nos vayan gustando y luego los compremos a su precio real ha puesto muchísimos productos a 1 euro con 99 por web no los vendían solamente los vendían en tienda física y yo el otro día cuando fui a Primor como ya los llevaban vendiendo 15-20 días pues no quedaba nada lo que no ha querido nadie y qué ha pasado con lo que no ha querido nadie pues que me lo he comprado yo y me lo he comprado sin saber ni siquiera lo que era o sea más o menos tenía un poquito de idea pero allí en la tienda como no se podía andar mirando mucho pues he cogido un poquito así lo que me pareció y he cogido alguna cosilla que paso ahora mismo a enseñaros las estoy sacando espero ya está bueno pues lo primero que cogí fue esto que es un yo leí que era como yo no sé inglés mal por mí pues me compré esto que teóricamente es un primer un primer de ojos que dije ay mira un primer 1,99 euro marca gama alta me lo llevo y si me lo cogí pero cuando lo he abierto esta mañana y lo he mirado pues me lleva un poquito de decepción pero solo un poquito vale porque puede que no me arrepienta de haberlo comprado porque es que es negro daros cuenta es un primer de ojos de color negro que esto nos va a venir muy bien para cuando hagamos un ahumado en color negro poner esto de base para que aquí se nos saliera mejor lo que pongamos encima así que bueno no era mi intención pero bueno ya pues ya que lo tengo pues por me tendré que conformar y bueno pues he cogido este primer 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 daros cuenta primor primer no me extraña que no me trabe bueno pues sería este y bueno ya os digo que un poquito de decepción porque no era lo que yo esperaba pero ya una vez que te haces a la idea de que de que es negro pues bueno pues ya hasta te hace ilusión dices mira pues un primer negro que no tenía ninguno y bueno un euro con 99 luego también compré esperar que está aquí esto que esto no sé esto también es un corrector según esto pone corrector que no sé pues un corrector un corrector que yo también veo el color un poquito no sé como demasiado oscuro mirad también un euro con 99 también de la marca Val como estáis viendo y es que en primor no había muestras para que tuvieras no sabías las cajas están cerradas además con celo todo está con celo no lo puedes abrir tienes o entras en la web de Val y vas mirando lo que vas comprando o compras como hice yo a Jovo en Cubero encima no tenía tiempo así que yo fui arranplando con cositas que vi que me podían interesar y bueno pues el corrector este bueno no tiene muy mala pinta es tal que así y bueno pues si no me vale para corrector lo pondré como de primer para sombras ya veré también un euro con 99 y bueno pues que podía haberlo no comprado pues perfectamente podía haberlo no comprado pero que lo he comprado pues si para casa que se vino también conmigo así que nada va a ir a su cajita luego compré también esta barra de labios es como un gloss mirad las cajas son todas preciosas o sea los empaques son muy muy bonitos a ver este lo he abierto pero lo he vuelto se ha vuelto a cerrar se ha vuelto a pegar el celo mirad ya está y el color no os penséis que me da la vida no me da la vida a mí este color es mirad el empaque es igual que la cajita es muy bonito pero el color bueno pues no sé yo qué deciros feo tampoco es que sea bueno bueno ahora que lo miro más así me parece más bonito pero me parece un poquito de más de anaranjadito este a lo mejor así para ahora para primavera para verano pues este este bastante correcto también un euro con 99 la verdad es que los precios estaban fenomenal porque esta marca triplica cuatriplica el euro con 99 en el precio y también me compré lo estoy quitando de aquí dos dos air liner dos lapiceros para la línea de de agua uno en verde y el otro como en moradito mirad le volvemos a lo mismo todo viene en su cajita todo viene súper bien cerrado aquí viene el celo que he estado antes intentando quitarlo para no estar aquí hora y media y mirad qué bonito es no me disgusta para nada muy correcto euro con 99 sinceramente yo no tengo mirad este es el otro vamos a ver el color este es como moradito yo no tengo muchos lapiceros de estos de colorines porque yo soy muy de sota caballo y rey y bueno mirad este es como moradito ya os digo súper súper suave súper pigmentado tiene muy buena pinta y bueno también un euro con 99 que me podéis decir ya pero te compras uno de ese y te vale ese mismo dinero o uno de mercadona pues sí tenéis razón pero bueno he querido comprar este basta que sea gama alta a precio bajo y bueno mirad aquí lo tenemos la verdad es que pinta muy bonito y yo creo que de la marca Val yo creo que de la marca Val no compré absolutamente nada más porque ya os digo que no había mucho donde elegir había un primer para la cara pero yo creo que era con mucho color no lo cogí lo que también cogí en Primar que se me ha olvidado enseñaroslo es este lápiz para las cejas que ya sabéis que me encanta que es el que utilizo normalmente que ya tenía uno reservado y ya lo estaba gastando y bueno pues es el Brown Skits en el número en el color a ver si lo encuentro no lo encuentro no sé qué color es en el color brown sin más marroncito muy parecido al color de mis cejas cosa que me encanta y bueno también cogí esperados que ya estoy terminando en Primar en Primor que vio entre Primor y Primar compré esto esto un poco decepcionante vale yo no me costó ni el euro me costó como 70 céntimos 60 céntimos es de la marca Fisis Sound Formula que es una marca bastante cara bastante buena y yo según lo vi así dije mira dos pues como dos jumbos para darte sombrita en los ojos me pareció correcto me pareció súper barato los colores no me disgustaron porque lo vi así como moradito y verde ¿veis? pero ¿qué ha pasado? que cuando esta antes he estado ya os digo quitando todos los los celos yo decía y esto como se le saca más la punta mirad es un morado muy muy bonito digo pero si esto no tiene para girar esto no se le puede sacar punta ¿qué pasa? que es solo esto de aquí pues sí chicas sí majitas meas es solo esto de aquí porque este verde viene como un poquito roto a ver mirad este verde viene como desprendido y es solo este cacho de aquí este cacho de aquí y vale pagar por esto 30 o 40 céntimos bueno pero no sé el precio real de este producto porque ya no tiene más esto es un engaño manifiesto un engaño total el color es bonito porque es muy bonito es un verde muy bonito pero vamos que esto trae una mierda muy poquita muy poquita cantidad ya os digo que me costaron el paquetito este que se me acaba de caer un segundito me costó alrededor no sé si fueron 60 o 70 céntimos pero vamos porque estaba todo en la mesita esta de todo a euro esa mesita donde ponen las canguillas pero bueno muy muy poca cantidad bueno pues esto también lo cogí en primar en primor que ya me estoy liando y ahora os voy a enseñar las últimas cosas que son muy poquitas que esperar un momentito hay otra cosa que compré también en primor fue este fui con una amiga fui con una amiga y vio ella dos solo quedaban dos labiales y dice ay mira que bonito vamos a cogernos uno para cada una y a este no le he quitado el empaque perdón el empaque no le he quitado el precinto pues porque esta mañana se había salido de la bolsa y estaba suelto en un cajón donde tengo la bolsa metida y no lo vi lo he visto ahora y entonces aquí está el celo y se lo estoy quitando es como muy festivalero a ver es de la marca Essen también me costó creo que un euro veintinueve y es todo como si soy capaz de quitarlo os lo enseño esperar un momento porque tiene esta pegatina aquí un momentito un momentito y ahora os lo enseño que voy a buscar un cuchillo porque mirad esto no hay un dios que lo abra no hay un dios que lo abra vengo rápido bueno chicas ya estoy aquí otra vez ya he sido capaz de abrir el paquete este y os lo voy a enseñar el paquete el labial mirad es una cosa como súper rara es un labial que nos pone que tiene color y que a cada persona le va a dar un tono distinto pues como esos mágicos que había y que sigue habiendo pero es transparente mirad es transparente y tiene como glitter de colorines no sé yo voy a probarlo me he quitado el labial que yo tenía que vamos que tenía ahí un poquito de bálsamo voy a probarlo y a ver como queda un segundito que he cogido un espejo ya de paso porque no tenía ni espejo ni tenía nada porque como no iba a maquillarme pues bueno he cogido este espejo grande que tengo por aquí de momento lo noto como si fuera un glows un cacao como veis es transparente totalmente y deja alguna que otra purpurina en el labio no deja muchas pero mirad aquí veo una muy gorda y no sé si estáis viendo que deja un tonito como rosa pero purpurinas a tutiplen esto es así como para para ir de carnaval no sé si las notáis estoy yo las veo es que mirad es que esto es a ver aquí lo veis mejor veis que lleva purpurinas de colorines es totalmente transparente parece un supositorio de glicerina así según lo veo bueno pues purpurinas brillantes de colores que a mi personalmente no me gustan esas purpurinas en el labio pero bueno deja un tonito rosa como estáis viendo la verdad es que deja los labios hidrataditos no está mal la sensación que quedan los labios bueno sin más sin más así que bueno ya voy a acabar de enseñaros las cositas que os voy a enseñar una de Kiko que compré en mi ciudad un día que pasé fui al centro comercial en un centro comercial de mi ciudad de Kiko hay dos Kikos aquí uno en una tienda céntrica y otro en el centro comercial y bueno no sé si sabéis que tiene las más máscaras de pestañas a 3,99 y cogí la Magic Mood que es waterproof que bueno había oído he oído hablar bastante bien de ella que tiene un gupillón muy pequeñito que dicen que bueno coge las pestañas desde la raíz y que las deja muy bonitas y bueno pues no sé no sé como eran 3 euros con 99 y sí que es verdad que a mí las máscaras de pestañas de Kiko no me desagradan para nada pues me la compré el packaging es este el envase es este Kiko Maxi Mood y nada waterproof máscara y vamos a ver el gupillón que el gupillón es tal que así mirar es muy chiquitito muy chiquitito prácticamente no se distingue del palo y bueno ya os diré que tal yo la verdad es que como mis pestañas son un poco ridículas minúsculas pequeñajas pues no irá mal porque si le pongo un gupillón gordo pues me lo meto en el ojo y bueno pues esto lo cogí en Kiko y ahora os voy a enseñar una cosita me quedan cuatro cositas pero que os las enseño rapidísimamente mirad en Prima Pris ya os he dicho que yo compro muchas veces en Prima Pris que traen productos de W7 y de tenis que en mi ciudad no venden esas marcas de tenis no sé si tienen o no a lo mejor me lo estoy inventando bueno no me acuerdo bueno os acordáis que la marca a ver cuál es Tethnit sacó dos correctores que yo andaba buscando que compré el amarillo y que tenían otro que era así como color salmoncito que era para para que le quitáramos así el moradito de la ojera y luego ya dar el amarillo encima para dar luminosidad bueno pues W7 los debe de haber lanzado no me digáis cuándo y aquí están tenemos el colorcito más peach más melocotón y el colorcito más amarillito bueno pues los cogí yo creo que 2,99 cada uno 1,99 no lo recuerdo porque esto sí que hace un montón que lo compré no los he abierto no los he usado no son los de Tethnit que son tan famosos pero bueno W7 es una marca que no me disgusta para nada y bueno pues aquí los tengo ya los probaré los dos que me imagino que serán un poquito del estilo os voy a hacer mirar está todavía con el con el plastiquito os voy a hacer un swatch así para que los veamos este es el amarillito que el amarillito sería tal que así a ver donde lo hago aquí veis este nos daría luminosidad a ver que lo meta y este vamos a quitar el plástico este bueno pues sería un poquito como para contrarrestar el la oscuridad de la ojera así como más anaranjadito veis uno y otro esto bien difuminado esperemos que quede que quede bien y que cumpla la función así que bueno pues ya os digo que no tengo los de Tepnit pero bueno espero que estos me sirvan y me hagan un poquito el mismo apaño y voy a limpiar un poquito esto porque tengo la mano un poco llena de cositas y no os puedo mirar esto está estos son los dos de Val los que os madre de Dios estos son los dos lapiceros de Val que os enseñé que mirad con la toallita y es que estoy apretando a lo bestia pero a lo bestia mirad ahí siguen esos son fijos fijísimos cosa que me agrada porque a mí se me va en seguida todo lo que me doy en la línea de agua se me va corriendo y bueno os voy a enseñar esto que esto lo compré en Druni de mi ciudad estas dos últimas cosas las he comprado en Druni y bueno tenía muchísimas 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 ganas de tenerlo muchas es un iluminador un iluminador que lleva muchísimo tiempo en el mercado pero que todo el mundo habla maravillas de él que dicen que es muy bonito que apenas tiene partícula que es precioso no sé se llama el iluminador tal cual o sea es que mejor nombre no lo han podido poner y bueno pues sería tal que así es muy grandecito el color a mí me parece bonito y bueno pues vamos a ver cómo es porque no lo he abierto no lo he estrenado no sé cómo es y bueno mirad no sé si lo estáis viendo es que no sé no lo coge esperar un momentito a ver me lo voy a poner en otro lado que lo coja mejor la cámara que lo voy a hacer aquí en la palma de la mano mirad mirad qué bonito es apenas tiene no le veo absolutamente nada nada de glitter vamos de glitter de shimmer yo creo que es muy muy bonito muy muy bonito y también me costó como 3.99 o algo así y ahora vamos a por lo último a por lo último que os voy a enseñar esto lo compré en druni pero lo pedí por web porque en mi tienda no lo tenían en mi druni no lo tenían mejor dicho a ver un segundito que os lo enseño a ver yo no sé si sabéis vosotras yo no lo sabía pero ya lo sé que la marca creo que os lo he comentado por aquí que la marca lobby de mark cube es la misma que teñe o sea son los mismos productos lo único que le ponen otro nombre pero es que hasta el empaque es exactamente igual y technic tiene esta paletita de pigmentos de pigmentos prensados que es preciosísima preciosísima y bueno pues la marca esta la de love mac cube la tiene también la misma los mismos colores están colocados en igual lugar todo lo mismo lo mismo pues druni la tiene tiene esta marca pero a ver el surtido que tiene druni no sé si no tiene tanto como tiene technic no sé si me entendéis tiene alguna cosilla y esto por ejemplo lo tenía y yo estos pigmentos los he visto muchísimas veces enseñándolos a chicas me costaron 2 euros con 95 yo los pedí por web pero me los han traído a la tienda yo los he ido a recoger a la tienda y no me han cobrado gastos de envío 2 euros con 95 esta paletita de brilli brillis que me parece preciosa todo lo que os diga es poco y esta sí que os voy a hacer un swatch de mirar voy a coger este rosita vamos a ver como es mirar que bonito mirar que brillo tiene mirar ahora se ve aquí abajo el iluminador perfectamente bueno pues este es la rosita esta vamos a ver esta verdecita esto es como mantequilla como purita mantequilla mirar el verde es precioso vamos a por el amarillo venga pues a la por el amarillo mirar el amarillito lo voy a poner también en la mano a ver porque si no no tengo sitio donde enseñarlo mirar mirar que maravilla es precioso precioso me estoy limpiando el dedo porque voy a coger el azul el azulito ahora lo enseño mirar si que se desmiraja un poquito al cogerlo hay que tener cuidado este sería el azul que no puede ser más bonito mirar sería este azul ahora vamos a ver este moradito no perdone voy a coger el azul esperar que me limpio porque quería coger el como le he dado la vuelta voy a coger otro dedo porque ya se me ha manchado el dedo como le he dado la vuelta a la paleta voy a coger este moradito de aquí no quiero que se me caiga por dios por dios lo voy a poner aquí a ver que tal es mirar es que es precioso son preciosos y voy a coger el rojito que este rojito tengo entendido que tiñe si nos lo damos en el ojo se nos va a quedar luego el ojo cuando desmaquillemos un poquito teñidito venga lo voy a poner aquí mirar son preciosos no sé cuál me falta por coger creo que los a ver el amarillo el azul el morado el rojo el rosita el verde me faltan los dos doraditos creo me voy a limpiar las manos porque si no no sé no sé qué he hecho ya ni con las toallitas un segundito ¿vale? por lo menos los dedos porque si no a ver los dedos de la mano derecha por lo menos y voy a coger mirar voy a coger un poquito de este de aquí con este dedo que hay que mirar quedan gurruñitos lo que yo llamo gurruñitos se desmigaja mucho y este de aquí que este no se desmigaja tanto bueno sí mirar y ya voy a cerrarla la voy a meter un poco para adentro porque se va a ir al suelo y vamos a mirar aquí este sería uno de ellos y este sería el otro ¿qué me decís de esta paletita de pigmentos prensados? de brilli brilli toda es una paletita que bueno es una paletita como complementaria para usar con otras paletas para dar aquí un toque de brillo en el centro del ojo o donde nos dé la real gana y bueno pues 2,99€ que yo creo que el precio está vamos mirar estáis viendo este color estáis viendo es que bueno es mirar es que si sigo si sigo me pinto toda la mano de este color mirar es que es una auténtica bueno es precioso mirar que dedos mirar que manos y bueno pues estas son las compras que os quería enseñar que como veis son cosas todas muy baratitas lo más caro ha sido la base de maquillaje de Primer que bueno han sido 8€ el resto de las cosas han sido bastante económicas sobre todo los productos de Val mirar que me estoy limpiando y esto no hay un Dios que lo quite sobre todo los productos de Val que han sido a 1,99€ que he tenido decepciones y bueno y luego ya no decepciones he tenido de todo esto no se quita chicas y os voy a enseñar una cosa que no he comprado os voy a enseñar una cosa que no he comprado que compré hace mucho tiempo pero que es que ahora llevo unos días que no hago nada más que ver vídeos sobre esta marca y todo el mundo que venden en Primor la marca OG que han traído una marca que se llama OG que es súper barata que todos los productos valen 1€ que todo es muy bonito que estoy aquí limpia que te limpia y bueno pues yo el otro día cuando vi un vídeo de una chica yo dije si a mí eso me suena mucho eso a mí me suena porque llama la atención que vienen metidos todos en una bolsita de plástico y yo hace mucho tiempo mucho tiempo compré en Druni un producto de esta marca que tenían en estas mesas redonditas que ponen con las ofertas que tienen ahí un montón de cosas pues lo tenían allí y dije uy un iluminador me lo voy a comprar porque valía también creo que un euro y si no era un euro era un euro y muy muy poquito por supuesto que la bolsa de plástico la quité el iluminador es este oje que es el que ahora todo el mundo anuncia ay primor producto oje por un euro oje por un euro bueno pues yo me compré este iluminador y me decepcionó muchísimo porque cuando llegué a casa y lo abrí es pura purpurina o sea según lo lo vi lo probé o sea hice un swatch en la mano a ver aquí que no hay de nada según hice un swatch en la mano pues nada lo guardé y ahí se quedó guardado porque mira tú lo ves aparentemente y dices uy que bonito que brillito tiene pero si los tiendes a lo mejor aquí en cámara no se ve bien pero si tú lo miras así si tú lo miras sobre todo a la luz a la luz natural bueno se me ha apagado la cámara porque ponía que se había sobrecalentado y no me extraña os te estaba diciendo del iluminador este de la marca OG que aunque aquí se ve bonito si tú lo miras así al natural y sobre todo si lo miras al sol es purpurina son pero ya no es que sea shimmer es que es glitter mirad los labios estáis viendo que han tomado un tono rosita que es verdad que decía el labial este que aunque es transparente que da un tonito bueno pues ha dado un tonito rosa bueno pues la marca OG que sepáis que la tienen también en Druni que si no tenéis un primor en vuestra ciudad como es mi caso que no lo tengo y si tenéis un Druni os podéis pasar por Druni que también tienen estos productos a un precio bastante económico que yo espero que sean mejor que este iluminador porque ya os digo esto es como si me hubiera tirado por aquí purpurinas y bueno majas pues estas han sido mis compras del último mes o mes y pico que bueno pues un día bueno la verdad es que hay más cosas porque fui a ya os digo a primor y a primar y aproveché para comprar porque ya sabéis que en mi ciudad no hay entonces cuando se va a esos sitios pues lógicamente hay que comprar tuve la mano las nuevas paletitas de W7 que no las compré porque la verdad es que no me llamaron mucho la atención aunque luego sí que he visto sobre todo de una que es en colaboración con una influencer luego he visto por ahí algún vídeo de alguna chica que ha hecho y la verdad es que los colores son muy bonitos y me arrepiento de no haberla comprado no era cara era creo que alrededor de 5 euros pero bueno no compré nada más que esto ya os digo en primor sobre todo lo que cogí fueron los productos estos baratos de Val y bueno pues luego esto que pedí en Druni en Primar 4 cositas bueno todo muy económico que ya sé que os dije que no iba a comprar más cosas que sí que lo dije que he comprado más sí he comprado 4 o 5 cositas más en Shane que ya os lo comenté en Siglan que como a mi dirección no me las envían pues las ha pedido mi hija a su dirección pero como mi hija vive en Madrid hasta que no la vea no las puedo tener y ya os las enseñaré pero nada que han sido 4 cosas creo que contadas o sea nada y nada y bueno pues si os ha gustado el vídeo mejor dicho espero que el vídeo os haya gustado espero que el vídeo os haya entretenido espero haberos hecho pasar un rato agradable no sé si os ha gustado esto que he comprado si ya lo conocíais si no lo conocíais si os lo compraríais vosotras si no os lo compraríais espero que me lo dejéis en comentarios mandaros a todas un beso muy grande y por favor en el próximo vídeo estar todas porque os pienso de contar que no faltéis ninguna venga chicas chao majas y